La Sexta Royal Party, ¿qué tal? Que todavía no ha ganado nada en este campeonato. Bueno, una Copa Azulamericana, hay que decir, para ser correctos en cuanto a términos se refiere, puede pelear por el título no solo eso, sino también por una Copa Libertadores. Acá las jugadas más importantes, este partido jugador de Montero, Royal Party obligado a ganar para seguir defendiendo de sus propios resultados y así mismo es, le puede arrebatar el título a San José. Sí, el cuadro de Royal Party que llegaba sin unos hombres principales como era Saulo Guerra, que había sido expulsado la anterior jornada, cumplía esa suspensión. El cuadro de Oriente Petrolero, que una vez más decidió o no pudo utilizar el entrenador Arana a Freitas. Por ejemplo, Velázquez otra vez en punta de Aca. Así se iban sucediendo las jugadas, sin un dominador claro al inicio del partido, recordando que este encuentro se jugó en la ciudad de Montero, donde ofició de local el cuadro de Royal Party y aquí llegaría el primer gol, ¿de mano de quién? De el goleador que tiene el equipo de Royal Party, uno de los goleadores del torneo, Mosquera, que cazaba ese centro. Salía mal el portero Vizcarra, que no llegó a anticipar, sí, el delantero, y de esa manera se marcaba el primer gol del partido al minuto 30. John Jairo Mosquera, tras asistencia de Pedro Siles, tiene 14 goles en el torneo. John Jairo está a cinco alrededor, que es Rolando Blackburn nuevamente, aquí hay una falta durísima sobre Pablo Ceballos, reacciona el nombre de Royal Party, expulsado. Sí, Brian Ewells, el que recibía la roja directa. Tiene que esperar cuántos partidos le dan a Solo Guerra, para ver si lo pueden tomar en cuenta en el uno, ¿no? En teoría, hasta ahora, el informe habla de uno solo, ¿no? Así ha salido de la comisión. La sanción. Exactamente. Ahora, este, por ejemplo, por agresión, con seguridad serán más, tendrá que cumplir en este y, quién sabe, en el próximo torneo. Mala reacción, entonces, del jugador de Royal Party. Y aquí se tendría que verse obligado a una, a un cambio el equipo de Royal Party, cuando Lionel Figueroa cae muy mal, coloca mal el brazo, con la lesión tal cual la que recibió Lionel Messi hace unos partidos atrás. Seguramente, así, unos tres, cuatro semanas de baja, la que tendrá el jugador de Royal Party. Esta es una de las más claras que tuvo Oriente Petrolero para empatar este partido. Estaban pendientes los de San José, de lo que ocurría en Montero, pero, en definitiva, el refinero no la pudo meter y también está en riesgo su clasificación a Copa Sudamericana. Sí, lo intentó una y otra vez. Lo cierto es que tuvo un gran volumen ofensivo el cuadro de Oriente Petrolero en la segunda mitad, pero no fueron efectivos. Recordando que es el segundo equipo peor en ofensiva de todo el torneo y lo demostraron claramente en este partido. Ni el ingreso de Yasmán y Duc, ni los intentos de media distancia pudieron romper la meta defendida por Araúz. Y así, a la contra, tenía alguna chance en la segunda mitad del cuadro de Royal Party. El equipo de Mosquera, en el segundo tiempo, sobre todo, por los problemas, por las lesiones y expulsiones.